Esta es la radio HDB Radio, mothafucka Esta noche bajo la luna serás mía Conmigo harás cosas nuevas y monotomía Primero comienzo besándote, desgastando mis labios Conmigo tú la pasarás muy bien, siempre me recordarás aunque tengas novio Primero comienzo besándote, desgastando mis labios Conmigo tú la pasarás muy bien, siempre me recordarás aunque tengas novio Y ese momento me encanta, ya ese labio yo rozándote Como el ambo yo siendo maroma, tú te empiezas a retorcer Yo ya sé que ya tú saques, no voy a retroceder Voy a comerme esos labios, no voy a hacer al amanecer Y me sufiarte todos los días, voy a hacerte toda mía Yo quiero tenerte conmigo hasta el tanto, todo el día Tú me tienes a tu sal, pero sabía que el día llegaría Que yo te tenga mi lado, y que esto bebe yo me comería Vivo mi beso, me exo, bebe yo, a mí me encanta Quiero enloquecer y ser el que con besos te levanta Ves sufiarte toda completa y tu piel humedecer Y con mi juego lingüístico ya te voy a complacer Mi cuerpo te llama, mi cama te extraña Sé que tienes ganas Si el amor que tuvimos nos envolvió Primero comienzo besándote Desgastando mis labios Conmigo tú la pasarás muy bien Siempre me recordarás aunque tengas novio Primero comienzo besándote Desgastando mis labios Conmigo tú la pasarás muy bien Siempre me recordarás aunque tengas novio Baby yo seré tu hombre Y no olvidarás mi nombre Y verás que aunque tú estés con él Me vas a llamar para que te lo vuelva a hacer Yo sé lo que te gusta, mami Tengo lo que te encanta, baby Voy a convertirme en tu tentación Y como suena repetiremos la ocasión Una vez más te voy a dar Verás que me pedirás Una vez más te voy a dar Todas las besas que tú quieras Primero comienzo besándote Desgastando mis labios Conmigo tú la pasarás muy bien Siempre me recordarás aunque tengas novio Primero comienzo besándote Desgastando mis labios Conmigo tú la pasarás muy bien Siempre me recordarás aunque tengas novio Por tu labios ando loco Como que me desenfoco Como que pierdo el rumbo Si yo no te toco poco a poco Y no sé si me equivoco Que tú sientes lo mismo De tu amor soy el piloto Solo pienso En recorrerte como atreta Tu boquita es la culpable De sacarme del planeta Ya ni duermo Siento frío como invierno Y es por no sentir conmigo Tu calor interno Me choca Que sea otro el dueño de tu boca Que nadie sepa tu forma de quitarme la ropa en lo oscuro Nos volvemos solo uno Y yo te hago sentir como no lo hizo ninguno Primero comienzo besándote Desgastando mis labios Conmigo tú la pasarás muy bien Siempre me recordarás aunque tengas novio Primero comienzo besándote Desgastando mis labios Conmigo tú la pasarás muy bien Siempre me recordarás aunque tengas novio A mí me gustan tus labios Bonito y carnoso Yo sí soy de barrio Mi flow es mafioso Tú no te intimidas cuando ves los pozos Yo ando con la mafia Somos peligrosos Dile a tu novio Que no me detrabe Que si cruzas las rayas Saco los metales Que estamos de rompe Controlando la calle La mafia de por vida Nena tú lo sabes Yo sé que te encanta Mami no te hagas la santa Yo te invito a mi cama Cuando ven a la mafia Todito se espanta LM de por vida Tus labios Tus labios remix Dímelo sentinela Dímelo melaza This is baby flow el punk Alini Music Prrrrr ¿Saben que estamos de rompe y raja Vayao en la casa? Dale play Callao Estamos peliculeando Yo soy el Nuneo baby Soy el Nuneo Yo sé que ya tú sabes Este es el ICE Que nosotros lo estamos matando Luigi Rastapana Bienvenidos al Remix Oh, tenerte a diario Lion King Y con melaza Baby dime que te pasa Dime que te pasa Music Oh, hice los melaza Oh, cuse el nivel en el beat Oh, oh Pa' los oro van a beat Pa' los que me conocen Y pa' los que no tan bien Yo soy melaza El que más brilla PINJA 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 Gracias.